¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Pocoyo! Pocoyo Recicla ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Saben qué es eso? ¡Hola, Eli! ¡Eli! ¡Sí! ¿Qué tienes ahí? ¡Ah! Tienes cosas para reciclar. ¡Botellas! Las botellas van en la caneja de las botellas. ¡Botellas! ¡Latas! Las latas van en la caneca de las latas. ¡Latas! Periódico El periódico va en la caneca del papel. ¡Yo! ¡Mi turno! ¡Ahora Pocoyo va a reciclar! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo tiene un cuento para ustedes. Érase una vez, en la casa de la hormiga, ¡El dinosaurio y la hormiga hicieron una fiesta! ¡Fin! ¡Ups! Después de la fiesta, la casa estaba muy sucia. De manera que la hormiga y el dinosaurio tuvieron que barrer. ¡Y lavar los platos! ¡Y aspirar! ¡La casa estaba muy, muy limpia! ¡Entonces tuvieron otra fiesta! Pero entonces la casa estaba sucia otra vez. Por lo tanto, tuvieron que barrer. y lavar platos y aspirar. ¡Y la casa estaba limpia de nuevo! ¡Fin! ¡Reciclar! Pulpo, Pocoyo quiere reciclar tus cosas. ¡Pulpo dice que quiere esas cosas! ¡Reciclo! ¡Reciclar es bueno, Pulpo! ¡Ja, ja, ja! ¡Botilla! ¡Lata! ¡Reciclar! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Es hora de jugar, Pulpo dice! ¡Ese maravilloso juego en el que todos hacen lo que diga Pulpo! ¡Pulpo dice! ¡Jueguen con la pelota! ¡Así es! ¡Jueguen con la pelota! ¡Jugar con una pelota es divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pulpo dice! ¡Dibujen! ¡Vamos! ¡Dibujen en el piso! ¡Así es! ¡Dibujen! ¡Pulpo dice! ¡Tomen fotos! ¡Así es! ¡Tomen fotos! ¡Muy bien! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! ¡Hora de reciclar! ¿Alguien puede decirle a Pulpo que va en esa caneca? ¡Botellas! ¡Botellas! ¡Así es! ¿Alguien le puede decirle a Pulpo que va en esa caneca? ¡Latas! ¡Latas! ¡Bien! ¿Alguien le puede decirle a Pulpo que va en esta caneca? ¡Periódicos! ¡Periódicos! ¡Correcto! ¡Reciclar! ¡Qué divertido! ¡Vamos a cantar! ¡Reciclar! ¡Caneca de reciclar! ¡Laté! 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 ¡Reciclar! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cada cosa va en su lugar! ¡Cada cosa va en su lugar de reciclar! ¡Periódicos! ¡Periódicos! En la huerta En la huerta ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué jardín tan hermoso! Tienen tomates Y lechuga Y... ¿Qué es eso? ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¡Por supuesto! ¡El jardín se ve delicioso! ¡El jardín se ve delicioso! ¡Hola, Eli! ¡Eli! 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 ¡Busca! ¡Busca! ¡Eli! Pocoyob quiere que busques una palabra en la computadora ¡Plantar! 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 ¿Plantar? ¡Eli está buscando plantar! ¡Es Pato! ¡Está plantando una semilla! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Más! 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 ¡Regar! Pocoyo quiere que busques la palabra regar ¡Miren! ¡Pato está regando las flores! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Muy bien! ¿Qué dices, Eli? ¿es hora de recoger los vegetales? ¡ini! ¡Eli dice que deben recoger los tomates primero! ¡Los tomates! ¡ ¡Se fueron! ¡Miren! ¡Se está moviendo la lechuga! ¡Oh, cielos! Por lo menos las zanahorias siguen ahí ¡Ups! ¡Rápido! ¡A perseguir los vegetales! ¡Oh, cielo! ¡Animales! Punto a punto ¡Hola, Pocoyo! ¡Oh, veo! ¡Te estás concentrando en el dibujo! ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? ¡Conectemos más puntos! Ahora, ¿sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo qué es? ¡Es una araña! ¡Araña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una araña! ¡Correcto! Esto es muy extraño. ¿Alguien puede decirme qué es eso? ¡Es una lechuca! ¿Y qué es esto? ¡Tomate! ¡Es un tomate! ¿Y esto? ¡Una zanahoria! ¡Así es! ¡Una zanahoria! ¡Y se está moviendo! ¡Miren! ¡Es una hormiga! ¡Muchas hormigas! Parece que nuestras amigas no se llevaron los vegetales. Solo querían hacer una ensalada para ustedes. ¡Y es una ensalada deliciosa! ¡Vamos a cantar! Soy un rejero, tengo una huerta, y tengo muchos tomates. Soy un rejero, tengo una huerta, y tengo pares, lechugas. Soy un rejero, tengo una huerta, y tengo zanahorias. Voy a arreglar todos mis vegetales para comerlos luego. Tomate, lechuga, zanahoria, huerta, plantar, rengal. Soy un rejero, tengo una huerta, y tengo muchos tomates. Soy un rejero, tengo una huerta, y tengo pares, lechugas. Soy un rejero, tengo una huerta, y tengo zanahorias. Voy a arreglar todos mis vegetales para comerlos luego. Voy a arreglar todos mis vegetales para comerlos luego. ¡Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Qué dices, Eli? ¿Es hora de organizar? ¡Pocoyo! ¡Eli dice que tienes que ayudar a organizar! ¡Enfermo! ¿Estás enfermo? ¡Oh! ¡Oh! La enfermera Eli dice que tienes que ir a la cama. ¡Y necesitas un vendaje! ¡Y tienes que tomar medicina! ¡Pocoyo! ¿A dónde vas? Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Cuento! ¡Ah! Parece que Pocoyo tiene un cuento para contar. Érase una vez. Un dinosaurio estaba atrapado en un árbol. Su amiga, la hormiga, llegó a rescatarlo en un camión de bomberos. Después, la hormiga llegó a rescatarlo en una ambulancia. Después, la hormiga fue a rescatarlo en un auto de policía. ¡El dinosaurio se salvó! Pero entonces, la hormiga se atascó en el árbol. Entonces, el dinosaurio vino a rescatarla en un camión de bomberos. Después, en una ambulancia. ¡Y el auto de policía! ¡La hormiga se salvó! ¡Hurra! Fin ¿A Pocoyo? Pensé que estabas enfermo. ¿Dónde debería estar Pocoyo? ¡En cama! Así es. En su cama. Ahora, ¿qué necesita Pocoyo? ¡Un vendaje! ¡Necesita un vendaje! ¡Sí! ¡Necesita un vendaje! ¿Y qué más necesita Pocoyo? ¡Necesita medicina! ¡Así es! Cuando te enfermas, necesitas tomar medicina. ¡Otra vez no! ¡La rueda de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color del día es... ¡Negro! ¡Todos a buscar negro! ¡Algo negro! ¿Qué pueden encontrar? ¡Bien! ¡Veamos las fotos! ¡Lentes de sol negros! ¡Un teléfono negro! ¡Un tablero negro! ¡Bien! ¡Sigan buscando cosas negras! ¡Un sombrero negro! ¡Perfecto! ¡Un maletín negro! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Alguien sabe qué es? ¡Una hormiga! ¡Es una hormiga! ¡Una hormiga negra! ¡Muy bien! ¡Hurra por el negro! ¿Dónde estará Pocoyo? Parece ser Pocoyo. ¡Es Pocoyo! ¡Eli dice que tienes que tomarte la medicina, ponerte el vendaje y meterte a la cama si estás enfermo! ¡No estoy enfermo! ¿Qué dices, Pocoyo? ¿Ya no estás enfermo? ¡Maravilloso! Organizar es mucho más divertido que estar enfermo. ¡Vamos a cantar! La enfermera te pone en las camas si te enfermas. La enfermera te va a apendar la cabeza. Medicina, venta, cama, ambulancia, camión de bomberos, carro de policía. La enfermera te dará la medicina y la enfermera te cuidará, cuidará. ¡Enfermera Eli! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Pocoyo! ¡De pesca! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Paz! ¡Pardón! ¡Hola! ¿Qué hacen en ese bote? ¡Pescar! ¡Ah, veo! ¡Están pescando! ¡Red! ¿Tienes una red de pescar? ¡Y una caña de pescar! ¡Oruga! ¡Y Oruga va a ayudar! ¡Maravilloso! ¡Ahora tenemos que esperar! ¡El profesor Pato! ¡Vamos, alumnos! ¡Presten atención! ¡El profesor Pato dice... ¡Esto es un barco! ¡Un barco! ¡Este es un bote! ¡Un bote! ¡Este es un faro! ¡Un faro! ¡Pájaro Bebé, ¿puedes decirme qué es esto? ¿Alguien puede decirle a Pájaro Bebé qué es eso? ¡Es un faro! ¡Parece que el alienígena enfadado tiene algo que decir! ¡Faro! ¡Maravilloso! ¡Ahora sabemos sobre los barcos, botes y faros! ¡Gracias, profesor Pato! ¡Esta lección fue aprobada por el profesor Pato! ¿Alguien le puede decir a Oruga qué es eso? ¡Pes! ¡Es un pez! ¡Así es! ¡Es un pez! ¿Alguien puede decirle al pez qué es eso? ¡Una red! ¡Es una red de pesca! ¿Alguien le puede decir al pez qué es eso? ¡Una caña de pesca! ¡Es una caña de pesca! ¡Miren, chicos! ¡Pato tiene algo! ¡Pato, Pato! ¡Sí! ¿Una bota? ¡Pato, Pato! ¡Pato, Pato! ¡Pato, Pato! ¡Pato, Pato! ¿Una rueda? Pescar puede ser difícil. ¡El menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cico! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ah! ¡Hora para un buen almuerzo! Parece que Pato está listo para ordenar. ¡Diez fresas! ¡Muy bien! ¡Diez fresas! ¡Oh, cielos! ¿Qué tal diez arvejas? ¡Diez arvejas! ¡Diez arvejas! ¡Oh, pobre Pato! ¿Alguien le puede decir a Pato cuántos corazones hay? ¡Diez! ¡Diez corazones! ¡Así es! ¡Diez! ¡Oh, cielos! ¡No están agarrando peces! ¡Oh! ¡Es muy grande! ¡Muy grande! ¡Vamos, Pato y Pocoyo! ¡No están enojados por eso, ¿verdad? ¡Fue bastante divertido! ¡Hurra por la pesca! ¡Y hurra por nuevos amigos! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos, Pato y Pato! ¡Estoy en un bote pescando con mi caña de pescar! ¡Con mi caña de pesca! ¡Para agarrar peces uso mi, uso mi rey! ¡uso mi rey! ¡eeeeh! Añar pesca! ¡Rez! ¡Rey! Barco Bote Faro Estoy en un bote pescando con mi caña de pesca Con mi caña de pesca Para cargar peces uso mi, uso mi re Uso mi re Con mi caña de pesca Con mi caña de pesca Con mi caña de pesca Gracias por ver el video